En este video te brindaremos algunas recomendaciones para que puedas optimizar tus dispositivos antes y durante de tus clases. Fuera del horario de clase Haz una prueba de tu velocidad de internet para asegurar que tu proveedor cumpla con el servicio que ofrece. Ingresa a www.speedtest.net Es importante programar la limpieza del caché y cookies del navegador de internet de manera periódica, para evitar problemas con las cargas de páginas o contenido. Las instrucciones las puedes encontrar en la parte inferior del video. Programa la descarga o actualización de tus dispositivos durante las horas que tengas un bajo consumo de internet. Se recomienda mantener el router de internet apartado de artefactos electrodomésticos como el horno microondas, ya que puede generar interferencias con el Wi-Fi. Asegúrate que tu computadora esté configurada con la zona horaria Lima-Perú. Se sugiere programar la descarga de archivos pesados, fuera del horario de dictado de clase. A los docentes, recuerden subir el contenido de su sesión previamente, para que esté listo al momento de empezar tu clase. Se sugiere mantener un espacio de almacenamiento adecuado en los dispositivos que se usan para el dictado de clases, ya que esto ayuda a que el dispositivo trabaje de forma correcta. Es importante programar la descarga o actualización de dispositivos en hora de bajo consumo de servicio de internet. Se recomienda planificar el uso del servicio de internet en familia, para evitar algún tipo de saturación durante el dictado de clase. Es importante establecer horarios y organizar el consumo en casa. Lo que hago durante clase. Se sugiere que el dispositivo, ya sea laptop o iPad, se encuentre ubicado cerca al modem o router del acceso a internet. Se recomienda el uso de la red cableada para evitar pequeños cortes con la conexión Wi-Fi. Se sugiere evitar la conexión de muchos dispositivos en simultáneo en horas pico de consumo o durante el dictado de clase. Los dispositivos celulares deben estar conectados a la red móvil de cada proveedor. Se sugiere mantener el correo electrónico apagado en caso reciba archivos pesados en horas de clase. Considerar no actualizar aplicaciones, teléfonos o sistema operativo de la laptop en horario de dictado de clase. Se recomienda mantener siempre solo un navegador en ejecución y que solo se encuentre activa la ventana de la plataforma Aula Virtual. En caso tengas muchas ventanas en ejecución, puede generar un problema de alto consumo de ancho de banda contratado. Es importante evitar el uso de streaming de gran resolución y acceso a todo tipo de redes sociales. Se sugiere no descargar juegos o aplicativos que puedan afectar el performance del dispositivo, ya sea laptop o iPad. Recomendaciones para optimizar el Blackboard. Los requisitos técnicos los puedes encontrar en los links en la descripción del video.